hola amigos bienvenidos a esta tu comunidad editronics este es un canal dedicado a la electrónica y la tecnología donde hablamos un poco de electrónica tecnología lo nuevo de equipos electrónicos sensores etcétera el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la parte de sitios web en un tutorial anterior ya estuvimos hablando de cómo crear tu página web paso a paso en ese primer vídeo estuvimos hablando acerca del hosting y del dominio en este tutorial hablamos de el sitio site ground donde podíamos adquirir lo que es el alojamiento el dominio las promociones etcétera al final casi del vídeo estuvimos hablando acerca de las plantillas que hay de cómo crear un sitio web dejamos hasta ahí hasta crear una página muy elemental sin edición algunas donde pudimos encontrar diferentes recursos que site ground tiene al igual que elementos y con las plantillas que la página como tal nos ha obsequiado y ha gestionado para que nosotros podamos crear nuestro propio sitio web habiendo dicho esto tenemos aquí el sitio site ground vamos a iniciar sesión usted se debe registrar es completamente gratis después de ingresar aquí tenemos lo que es la ventana principal donde tenemos todas las características que ya habíamos hablado en el tutorial anterior en este caso nos vamos a dedicar única y exclusivamente a la creación optimización de nuestro sitio web vamos a sitios web les voy a indicar por ejemplo tres sitios web que yo tengo creados aquí tengo mi página web alojada que es editronic store puntocom tenemos dos sitios web de ejemplo el que desarrollamos en aquel vídeo fue este vamos a ingresar este es el mismo que simplemente cargue indique con elementos como hacer muy muy superficialmente la edición aquí tenemos este sitio y también tenemos otro sitio que simplemente estaba mirando otro tipo de plantillas me parece una plantilla muy interesante muy chévere muy dinámica muy juvenil como para un sitio para vender para promocionar tus productos tus links tus afiliados o lo que tú quieras hacer con tu sitio web así que voy a crear un sitio web nuevamente desde cero con el fin de indicarles paso a paso cómo se crea el sitio web cómo lo vamos a optimizar y cómo vamos a hacer para que tengamos productos a la venta y que tengamos un sitio 100% confiable para la venta de todos nuestros productos recursos o servicios en este caso vamos aquí donde dice añadir nuevo sitio web si usted quiere un dominio entonces seleccionamos el dominio lo buscamos en el caso del de tener uno existente lo vamos a redireccionar en este caso voy a crear uno temporalmente le damos clic en temporal este será el dominio que es un dominio gratis mientras yo comienzo a crear mi plantilla le damos clic en continuar aquí podemos tomar dos alternativas como ya lo habíamos visto en el tutorial anterior crear un nuevo sitio web o migrar un sitio web en este caso vamos a creerlo todo completamente desde cero le damos clic en seleccionar y aquí nos da 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 varias alternativas sencillamente quiero el wordpress seleccionado básico o lo vamos a utilizar para una tienda o otros o creador de sitios webly en este caso vamos a usar el woocommerce damos clic en seleccionar aquí configuramos lo que es el correo y la clave para poder iniciar como a nuestro cpanel para que podamos ingresar y podamos editar nuestro sitio web recordemos no necesitamos saber programación esto simplemente se trabaja por bloques entonces vamos a ingresar el correo y vamos a ingresar una clave aquí me dice que está sg site scanner pero tiene un costo ya queda a gusto poderlo añadir o sencillamente le damos terminar ya ha quedado todo listo podemos ver nuestro sitio web acceder al panel o acceder a site tools vamos a gestionar sitio todos estos pasos ya los habíamos mirado en el tutorial anterior por eso estoy haciéndolo de una forma rápida para que usted mire exactamente cómo se crea vamos a darle en instalar y gestionar aquí tenemos lo que es nuestro dominio vamos a ver si efectivamente se creó entonces le damos clic copiar y pegar efectivamente tenemos lo que es la plantilla súper súper básica o sea aquí mismo lo dice está vacío no está gestionado porque no hemos instalado ningún tema habiendo dicho esto vamos atrás y ahora lo que vamos a hacer es instalar en este caso aquí dice que está el wordpress uo y nosotros lo podemos gestionar para poder instalar todas las cosas y recursos que necesitamos para nuestro sitio web vamos aquí a acceder al panel de administrador le damos clic y aquí nos dice bienvenido a nuestro sitio web wordpress nos dice que empecemos ahora recordemos que site ground nos permite escoger una plantilla de las muchas que tenemos a disposición que son únicas de site ground o podemos hacer una instalación manual de forma limpia como lo podemos hacer vamos al link que teníamos en la parte superior al link que ya hemos copiado y le damos wp slash admin y aquí tenemos lo que es el panel de administración entonces tenemos dos formas de hacerlo este es el wordpress starter que ya tenemos plantillas que podemos escoger de la base de datos como lo indique en el tutorial anterior o podemos instalar un wordpress limpio de otro tema que nosotros quisiéramos tener es muy común utilizar en este tipo de tiendas el famoso astra así que vamos a mirar cómo lo instalamos en el tutorial anterior hicimos con wordpress starter ahora lo vamos a hacer de manera manual si nosotros quisiéramos volver a ver nuestro sitio web en la parte superior aparece visitar el sitio o visitar la tienda en este caso vamos a plugins plugins instalados y aquí podemos observar lo que ya se encuentra instalado como vamos a hacer una instalación limpia desactivamos el wordpress starter que es el básico pre configurado que él viene luego vamos a ajustes y aquí está la parte de ajustes generales el título de nuestro sitio web en este caso vamos a crear una tienda de tecnología entonces se llamará tienda de tecnología con esto nosotros ya vamos pre configurando lo que es nuestro sitio web aquí podemos colocar una descripción corta depende del mensaje cual sea tu eslogan lo podemos colocar acá esto ya queda a gusto de cada cual entonces es una tienda dedicada a la electrónica y tecnología si queremos cambiarle el nombre del sitio web en la parte superior algo más corto pues lo podemos hacer dependiendo del nombre del dominio que nosotros tengamos pues se lo podemos cambiar entonces por ejemplo podría ser tecno shop o algo por el estilo que haga alusión a lo que es mi tienda en este momento simplemente le voy a colocar tecno dejémoslo ahí no le voy a colocar nada más aquí podemos ver la dirección de wordpress de nuestro sitio web y algunas características que nosotros quisiéramos pre configurar y le damos guardar cambios recuerden que estos cambios los podemos hacer en cualquier momento no necesariamente tiene que ser en este momento hay algo que debemos aclarar aquí pueden verificar que dice http cuando nosotros cargamos nuestro sitio web por ejemplo vamos a copiarlo vamos a una nueva pestaña aquí dice sitio no seguro esto sucede porque no hemos instalado el certificado de seguridad SSL así que volvemos a la parte inicial donde arrancamos en site ground vamos a seguridad vamos a gestor SSL y podemos verificar que no tenemos nada así que escogemos ledencryptor obtener esperamos un momento como se pueden dar cuenta ya dice activo ahora lo que vamos a hacer es volver a ajustes generales le damos https acá lo mismo s y le damos guardar cambios volvemos a ingresar nuestro usuario copiamos nuevamente el link vamos a la parte superior y recargamos con esto nos podemos dar cuenta que el sitio ya es un sitio seguro y esto ya queda precargado en nuestra configuración esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta en la creación de nuestro sitio web para que cuando redireccionemos en alguna compra no se vaya la carpeta spam y nuestros servicios sean tenidos en cuenta en los correos electrónicos si vamos a la parte de usuarios vamos a perfil aquí también podemos cambiar lo que es el perfil de la forma como estamos viendo esta ventana aquí pueden observar lo que es el alias la forma como va a quedar el sitio web también le colocamos aquí https una información si nosotros quisiéramos podemos establecer una nueva contraseña y podemos actualizar otras características que nosotros quisiéramos le damos actualizar perfil y listo con esto ya tenemos una preconfiguración básica desde la seguridad hasta el ingreso de nuestro sitio web ahora lo que vamos a hacer es instalar el plugin que nos va a permitir hacer la gestión de nuestro sitio web hay dos formas de poderlo hacer vamos aquí en la opción de plugin añadir nuevo y buscamos por ejemplo elementor aquí vemos elementor simplemente le damos clic instalar ahora hay otros recursos también de elementor en el caso que los necesitáramos la otra forma es ir directamente a buscar elementor aquí está elementor.com le damos empezar o get starter ingresamos los datos, debemos estar registrados en el caso que no estemos registrados simplemente le damos crear una cuenta nueva en algunas ocasiones nos solicita que tipo de servicio vamos a instalar en elementor por ejemplo puede ser que sea una tienda online, que es un negocio privado, que es un sistema de desarrollo, etc. pasamos esos pasos y luego nos pregunta que si tenemos un sitio web le decimos que sí y aquí nos pide que coloquemos el link de nuestro sitio web vamos a ver el sitio, copiamos nuevamente y aquí colocamos nuestro sitio web y le damos buscar wordpress ok y le damos instalar elementor aquí podemos observar las características de elementor las que tiene en este momento dice que es la versión 3.0.14 y le damos instalar ahora listo y luego le damos activar plugin y aquí nos da la bienvenida a lo que es elementor como tal cerramos luego vamos a plugin, plugin instalados y miren aquí tenemos el famoso elementor 3.0.14 y si vamos a añadir nuevo y buscamos el mismo procedimiento aquí vemos elementor website builder activo que era el mismo así que hay dos formas de poderlo instalar lógicamente esta es la más sencilla no tiene que ser tantos pasos simplemente busca elementor, clic instalar y activar y ya queda instalado nuestro plugin como tal ahora podemos observar que aparece ya una nueva ventana que dice elementor le damos clic en guardar cambios ahora nos queda editar la forma de la apariencia para eso vamos a instalar un tema apariencia, temas, le damos añadir nuevo y aquí buscamos uno que es bastante conocido que es el famoso Astra es un tema gratuito es muy fácil de poder editar como ya lo miramos en las vistas anteriores que les indiqué le damos instalar activar y ya tenemos lo que es el Astra activado estas plantillas que tenemos acá eran las iniciales que teníamos en el momento por ejemplo esta era la que teníamos al inicio entonces le damos clic y aquí le damos borrar con el fin de que no ocupe tanto espacio en nuestra aplicación o en nuestro sitio web entonces vamos aquí a todas estas les vamos a dar borrar ahora vamos a instalar otro plugin que es el complemento de este tema vamos plugin añadir nuevo y buscamos Astra Templates aquí podemos observar que está de primero Starter Templates le damos instalar ahora este tiene varias plantillas que nos permite optimizar lo que es nuestro sitio web aquí vemos que está instalado Elementor SG Optimizer que ya viene preinstalado Starter Templates el WooCommerce y el WordPress Starter les recuerdo que todos estos pasos también los podemos obviar cuando nosotros nos pide instalar una plantilla prediseñada que ya viene con muchas fotos y características y luego simplemente las podemos editar en este momento estamos haciendo un proceso paso a paso un poco más largo pero que nos permite tener a nuestro criterio todo el diseño que nosotros quisiéramos tener en este caso ya podemos ir observando poco a poco como va quedando lo que es nuestro sitio web ahora para visualizar exactamente la plantilla que necesitamos vamos a apariencia y le damos Starter Templates donde podemos observar exactamente el sistema maquetador que nos va a permitir optimizar crear nuestro sitio web en este caso pues ya tenemos instalado Elementor hay varios algunos son gratuitos otros son de pago y aquí podemos observar varias plantillas así como ya la habíamos visto al inicio excepto que estas son diferentes y están abiertas al público las que nos ofrece SiteGround son plantillas exclusivas ya optimizadas usted define exactamente el proceso que usted quiere lo del primer tutorial o lo que estamos haciendo ahora las que aparecen aquí dice Agency estas son de carácter pago para filtrar lo que es la plantilla entonces vamos a la parte superior y le damos e-commerce que este es el caso de lo que yo quiero y aquí aparecen las diferentes plantillas que nosotros quisiéramos utilizar dependiendo de lo que intentemos crear pues utilizamos una de ellas por ejemplo vemos esta que es como algo de productos naturales vemos esta que es como algo dinámica deportiva de ropa vemos por ejemplo esta de zapatos vemos de joyería y esto es lo que tenemos en este momento por ejemplo podemos utilizar esta Brand Store que fue la que les indiqué de forma inicial y le damos importar el sitio web completo aquí dice borrar el sitio importado anterior temporalmente le damos clic simplemente en importar como podemos observar ya ha quedado importado le damos ver sitio y ya tenemos la plantilla con todas las características precargadas que diferencia tiene SiteGround a lo que estamos realizando que aquí lo estamos haciendo paso a paso estamos escogiendo la plantilla SiteGround nos ofrece muchas plantillas que ya están optimizadas prediseñadas ya tenemos todo simplemente es escoger y editar en este caso hemos llegado a la parte de tener una plantilla la cual la vamos a editar como pueden observar tiene diferentes ventanas Home Store accesorios acerca de contacto todo esto lo podemos editar de que manera lo podemos hacer vamos a nuestro escritorio vamos a las páginas todas las páginas por ejemplo si quisiéramos editar cualquiera de los nombres que se encuentran aquí pues sencillamente le damos clic edición rápida o editar por ejemplo vemos la edición rápida aquí está el título about y podemos colocarle el nombre que nosotros quisiéramos si dado el caso nosotros no queremos hacer esa edición vamos a darle cancelar le damos editar esperamos un momento y aquí nos ofrece la opción de editar con Elementor o sencillamente lo podemos editar aquí y le colocamos por ejemplo acerca le damos actualizar ver la página y acá ya aparece acerca pero si se dan cuenta en la parte superior sigue apareciendo about así que tenemos que editar otro paso más vamos vamos nuevamente a páginas todas las páginas vamos a darle clic en acerca y para poder cambiar no solamente el nombre sino el link en la parte superior vamos a enlace permanente y aquí ya no dirá about sino acerca y de esta manera tanto el link de la url como el título dirán lo mismo le damos a actualizar vamos a ver la página y efectivamente miren en la parte superior ya se edito de esta manera podemos editar todos los nombres para que nosotros tengamos los link correctos de nuestro sitio web en ese momento ya acabo de editar todas las partes de los link ya está acerca carrito contacto por ejemplo podemos ver la página digamosle ver tienda woman accesorios cuenta acerca contacto y todo lo que nosotros quisiéramos tener publicado por ejemplo volvemos al escritorio páginas todas las páginas y solamente me ha quedado acerca carrito contacto inicio mi cuenta página de pago y tienda todas estas cualidades son las que tenemos en este momento ahora lo que vamos a hacer es con Elementor comenzar a editar entonces le damos inicio y perfectamente le decimos editar con Elementor si le damos aquí inicio simplemente vamos a verificar que dice editar con Elementor le damos click como este es el home la parte principal es la primera que comenzamos a editar si le damos en el otro link por ejemplo vamos hacia atrás inicio le decimos editar con Elementor automáticamente nos lleva a la página donde vamos a cambiar que vamos a cambiar podemos cambiar el título podemos cambiar las promociones podemos cambiar las imágenes todo absolutamente todo lo podemos editar y eso es lo que vamos a realizar en este momento para la edición del texto es muy sencillo por ejemplo le damos click y podemos colocar aprovecha nuestras ofertas también podemos cambiar lo que es el tamaño viene por defecto se puede colocar pequeño se puede colocar medio largo y XXL también podemos colocar el tipo de alineación como lo queremos utilizar podemos agregar un link si le damos click aquí aquí dice pega la URL o la escribimos aquí tenemos etiquetas dinámicas que quisiéramos le damos click en estilo aquí podemos ver por ejemplo el color del texto digamos que en este caso lo podemos colocar azul o podemos colocar el color que nosotros quisiéramos o sea de nuestro agrado la tipografía le damos click en editar normalmente viene por defecto pues la típica por ejemplo podemos colocar digamos la taoma ahí está el peso se refiere al grosor digamos ahí está en 900 a ver coloquemoslo por ejemplo en 100 mire como cambia drásticamente la transformación podemos cambiarlas a minúsculas mayúsculas etcétera respecto a la decoración podemos colocar por ejemplo tachado podemos colocar por defecto pues que es lo que viene la decoración la altura de la línea se hace referencia a cuánto está espaciada entre sí por ejemplo ahí está saturada y vamos a colocarla ahí estaría por defecto espaciado entre letras también podemos hacer que esté lo más estrecho posible eso depende pues de nuestro estilo o del gusto nuestro de esta manera podemos hacer varias ediciones varias cosas con este texto si queremos borrar por ejemplo este botón entonces le damos clic en edición clic derecho borrar por ejemplo este clic derecho borrar y sencillamente ha acabado lo que es esa parte de la edición aquí sencillamente si queremos colocar un texto nuevo aprovecha nuestras ofertas por ejemplo envíos a todo el mundo o el mensaje que tú quieras lo podemos realizar y con eso ya termina esta parte de la edición y perfectamente le damos aquí actualizar si dado el caso pues uno se equivoca pues funciona el control z igual que cualquier computador no hay ningún inconveniente en este caso mire como vamos verificando vamos mirando paso a paso aquí le podemos dar modo adaptable en modo adaptable es como se va a ver por ejemplo en el escritorio como se vería en una tablet como se vería en el móvil y de esta manera nosotros podemos cuadrar un poquito mejor la apariencia de lo que estamos desarrollando en este caso está modo escritorio y aquí vamos a previsualizar los cambios aprovechan nuestras ofertas enviamos a todo el mundo miren y de esta manera pueden ir cambiando todos los logos que tenemos o los links que tenemos en lo que es la página algo fácil y sencillo que tenemos en lo que estamos a partir de este caso